En El Salvador, la temporada de invierno ya inició. Para los cultivos son buenas noticias, pero no para muchas comunidades en riesgo de inundaciones y deslaves. Una situación difícil de cambiar, pero no de prevenir. Los lamentos se hacen presentes cuando se dan catástrofes, pero otras comunidades deciden no esperar eso y se organizan para preparar a su gente en caso de emergencias. Nosotros vivimos en una zona de alto riesgo. Cuando la comunidad nació eso no se pudo visualizar. Hasta después, vaya a haber los problemas que tenemos de la zona alta del cerro, que pueden ser desbordamientos de quebradas, pueden ser deslizamientos del mismo cerro. Este es el caso de la comunidad Altos de San Roque en el barrio San Jacinto, lo que un día fue una junta directiva, 10 años después se convirtió en una comisión comunal de protección civil, donde participan adultos, jóvenes y hasta los niños. Don Orlando y sus vecinos no se quedaron de brazos cruzados frente a las probabilidades de tragedia para sus familias, así que decidieron ir más allá. No solo para limpiar e impedir inundación, sino para capacitar hasta los más pequeños. Cuando hay situaciones de lluvias muy severas, ve al equipo de inmediato, con lámparas, botas, capas y todo, palas de una sola vez, para ir a retirar peligros que haya en la zona. Morena ha estado apoyando a la comisión desde que tenía 12 años y hasta la fecha sigue activa para prevenir desastres en cada invierno que amenaza su comunidad. Voy a capacitaciones, pertenezco al comité de primeros auxilios. Aparte de eso, nos capacitamos con la Cruz Roja. La Cruz Roja nos dio los primeros auxilios de rescate, de rescate vertical. Marlon tiene ahora 12 años y eso no le impidió participar desde ya en las actividades de la comisión. Gracias a las capacitaciones que ha recibido, ha colaborado en emergencias con protección civil. La comunidad Altos de San Roque en el barrio San Jacinto organiza cada año sus esfuerzos para prevenir emergencias, una actividad que ahora los ha unido como una sola familia por un bien común, su seguridad. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias por ver el video.